Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí el mundo es más, con Diablo 3, temporada 23 El día de hoy, la falla de desafío del servidor de Europa Vamos a ver qué tal, cruzado valor pareciera nuevamente por la transfiguración, no sabemos efectivamente si así lo es, pero pareciera Sí, cruzado valor, ok tenemos las 6 piezas, por lo tanto, por lo tanto Puño de los cielos, como, Furia Celeste van a hacer un daño impresionante, pero vamos a ir un poquito más a Furia Celeste se entiende, ¿no? Aquí con estos brazales, ok Ok, esto está bastante clarito Espada fulminante, ni siquiera tenemos la habilidad, así que esto es simplemente para daño base ¿Qué más? Tenemos puño de los cielos cuesta menos, infleje más daño así que me parece que me voy a orientar un poquito a hacer daño con el puño de los cielos más que con con la Furia Celeste por una cuestión de que tienen que estar cegados los enemigos, si bien los podemos cegar con el escudo este, de igual manera, no me termina de convencer y, a ver, vamos a ver el puño de los cielos sin más lo tiramos, ¿verdad? Ahí estamos, pero el tema de la Furia Celeste, tengo que sí o sí acercarme me parece que es mucho mejor con puño de los cielos por una cuestión de que además gasta menos recursos me parece que así vamos a andar mucho mejor además tenemos poderosos, afligidos y apresados vamos a ver el nivel de falla esto es bastante troll pero, por lo menos podemos recuperar recursos de esa manera si spameamos mucho la Furia Celeste miren ustedes cómo nos baja, ¿no? el recurso nos baja muy muy rápido y gracias a este a esta arma, ¿no? en el cubo de canai vamos a poder recuperar recursos bueno, después un poquito de esto el tema de repeler enemigos vamos a ver cómo lo hacemos y un 200 más por ciento de daño cuando estemos con las habilidades de rayo y sagrado así que quizás podamos intercalar porque van seguidas, ¿no? primero sagrado y después rayo así que vamos a verlo tenemos un seguidor que no tiene némesis no tiene torso y no tiene amuleto tampoco así que, bueno habrá que ver no tiene amuleto digo, no tiene amuleto que realmente nos sirva ¿no? que emane su poder vamos a meternos a la falla a ver qué tal nos va la falla de Europa de momento bastante tranqui vamos a ingresar y bien ingresamos el 3 y el 4, ¿no? que vendrían siendo un poquito de esto ahí estamos bueno pareciera que sí que vamos a necesitar hacer daño con la Furia Celeste sin más un poquito de lag para variar ahí estamos vamos a tener que hacer un poquito de esto vamos a cegar esos enemigos y una vez que los cegamos miren el daño que les hacemos realmente los reventamos en cuanto a daño entonces no hay problema ya nos saltó la pasiva del seguidor pero como estaremos viendo también nos va a costar un poquito con el tema recurso entonces si nos va a costar con el tema recurso vamos a ver cómo lo hacemos a pesar de que tenemos esa arma en el cubo canai que nos da un poquito de recurso aquí, bueno sin más hacemos esto tenemos bastante rango ¿no? con esta runa de Furia Celeste justamente tenemos bastante bastante rango y nos permite incluso manejarnos bastante bastante bien desde esta otra desde distancia ¿no? básicamente bien sigamos entonces una vez más no tenemos carga de caballería esto no está bueno realmente porque miren ustedes como que me parece medio cansino el andar del personaje y demás pero bueno sigamos sin más ahí está ahora sí tenemos nuevamente activa lo que viene siendo la faz de Akarat miren ustedes el tema recurso cuando tenemos la faz de Akarat activa es impresionante realmente y ahora sí cegamos estos enemigos y litigamos vamos a ir un poquito hacia atrás porque el lag me está complicando la vida ahí estamos matamos ese élite y seguimos de largo pareciera que sí todo nuestro daño con la Furia Celeste bien a ver qué tal un canalizador nos viene espectacularmente bien vamos a ahí está y ahora sí una vez que tenés el canalizador es apretar botoncitos acá en el teclado no mucho más realmente porque el personaje tampoco tiene mucho más para ofrecer ahí estamos seguimos de largo por aquí perfecto bien y aquí lo mismo ya que tenemos un canalizador no deberíamos de tener mayores inconvenientes en matar a todos los enemigos ahí los tenemos perfecto un pilón de velocidad no está mal realmente un piloncito de velocidad vas intercalando con Puño de los Cielos para poder tener justamente las cargas del conjunto eso hay que saber intercalarlo pero no mucho más realmente no tiene una gran complicación la jugabilidad de este personaje ustedes ya lo conocen ya saben que no es así así que estamos estamos bien sigamos de largo ya le sacamos casi dos minutos a la falla lo cual no está nada mal obviamente ahí estamos bueno a ver qué tal siguiente nivel de falla nivel 2 un protector ni bien ingresamos está bueno si bien problemas de dureza muchos no tuvimos gracias también a la faz de Akarat recuerden eso así que bueno un poquito de esto nos va a venir muy bien ahí muere otro élite vamos a terminar a estos de matarlos quizás ahí estamos eso perfecto sigamos de largo recordemos que cuando matamos un enemigo recuperamos un poquito de recurso ahí lo tenemos gracias a lo que tenemos en el cubo de Canary ahí estamos estamos terminando realmente falta poquito para terminar lo que viene siendo la falla estamos bastante cerca un poder no sé hasta qué punto el poder realmente nos beneficia digamos en demasía porque es algo que no le estaría faltando a esta build daño así que sigamos hacia adelante vamos ahí la faz de Akarat la utilizo ahora a ver si quizás podamos tener algo de suerte vamos ahora sí que me puedo permitirme ustedes con esta con el poder que agarramos matar a todo el mundo con el puño de los cielos porque básicamente tenemos muchísimo más daño con el poder ahora sí que ya se nos fue el poder entonces seguimos de largo sin más allá atrás parece haber élites y lo matamos sin mayores problemas realmente ahí estamos y seguimos de largo 99% matando un par de estos ya deberíamos estar ahí estamos bueno jefe falla vamos a ver qué tal nos va con el jefe falla lo cegamos y le metemos con furia celeste ahí va bueno no tenemos ahí estamos bueno el jefe falla cayó sin mayores problemas realmente es muy muy sencillita esta falla 405 de 630 lo cual quiere decir que nos sobraron dos minutos y medio casi y realmente mucho mucho tiempo de sobra así que anduvimos muy muy rapiditos en esta ocasión con esta falla de desafío vamos a salir de la partida como siempre vamos a cobrar la recompensa pero realmente esta falla de desafío también una vez más es bastante bastante sencillita bien ya saben empecé cuando vas a cobrar la recompensa ingresás a la partida ya sea en temporada o fuera de temporada podés cobrar la recompensa abajo a la izquierda tenés un mensajito lo envías al inventario este alijo de falla de desafío y te da un montón de recompensas como siempre gente muchísimas gracias por estar ahí le dan me gusta se suscríben lo comparte me dejan en un comentario y nos veremos en el próximo video hasta la próxima salud de